Contar en la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario bueno baile y se compra una botella Diario bueno baile y se compra una botella Ya nunca levanta por la primera canción Y la Chona no recorre como dice el bailador Y la Chona no recorre como dice el bailador La pende a las niñas y le empiezan a gritar La jura bochona nadie te puede igualar La jura bochona nadie te puede igualar Y la Chona se muere y la gente me corta el chono Y los chones se mueven, allí nunca lo toquen Y el baila de todos, no había resultado Y la Chona no recorre como dice el bailador Y la chona se mueve, y la gente le grita, y le corta la chona, para la que se grita, y la chona se mueve, hay un poco de toque, y la vaina de todo, y la vaina de todo.